en república dominicana podría estarse creando un nuevo estadio de béisbol en santo domingo este si es el alcalde de santo domingo este le respondió a david ortiz mostrando una foto del proyecto de estadio para dominicana señores gracias por estar con nosotros un fuertísimo ahora se reciban de parte nuestra que dios les bendiga si es en días pasados unas declaraciones de david ortiz fueron tendencia al afirmar que la pese a que la república dominicana era el país es el país que más peloteros producía pues no tenía un estadio digno sin embargo el alcalde de santo domingo este le respondió al ex pelotero y le indica que se está trabajando un proyecto de estadio para el país ubicado en la zona estamos hablando de manuel jiménez quien informó a través de su cuenta de twitter acerca del proyecto de estadio un estadio para república americana en santo domingo este tenemos los terrenos el diseño y el presupuesto para construir el estadio más moderno del caribe el presidente abinader está evaluando el proyecto elaborado tras consulta a los bravos de atlanta y al líderes de la liga dominicana de béisbol o lidón así es las afirmaciones del big papi se pueden leer en su post que hizo en instagram dice él esto lo lo estas declaraciones surgieron pues dieron al traste con un gran estadio que se está haciendo en panamá en honor al gran mariano rivera pues dice él en estas declaraciones felicidades a mi hermano mariano rivera y al pueblo de panamá por tener a gente al mando que de verdad se preocupa por el bienestar del deporte y que este y que tiene un futuro increíble y de mi país pues no voy a abundar no abundar muchos por eso porque ya creemos que son los peloteros lo que tenemos que hacer un estadio porque el país no produce para hacerlo y cada rato me parece aparece un político con una cuenta de muchos millones de dólares de dinero en sus bolsillos o sea en los bolsillos de ellos de parte de los bolsillos nosotros es lo que dice david ortiz dios nos guíe y nos enseñe el camino esto pues lo dijo david américo ortiz que con sobradas razones pues manifestó esto por eso el domingo el alcalde de santo domingo este les respondió como decíamos con la imagen que también ustedes pueden ver acá del proyecto y aunque no hay mayores detalles al respecto salvo lo expuesto por el funcionario en su cuenta de twitter pues ojalá los próximos días se sepa más acerca de este futuro estadio en la república dominicana que hay que tener mucha cuenta con esto porque no se trata de crear un estadio y que se lo tenga las empresas al sector privado y que entonces ellos los lo manejen y se queden con el dinero que produce esto esto hay que tenerlo mucho cuidado yo sí soy de opinión que lo mejor es hay terreno suficiente en el estadio quisqueya es simplemente saber hacerlo porque se pueden hacer edificios de parqueo y ampliar más se puede incluso hacer hasta un hotel hay espacio en el estadio quisqueya para hacer hasta un hotel y hacer un estado bien moderno simplemente ese hay que remodelarlo porque como dije un estudio este estadio con el parqueo que tiene no tiene que tener ese tipo de parqueo quien puede tener un edificio de parqueo y van a tener mucho más vehículo en un edificio de parqueo y eso puede ampliar más el espacio del estadio quisqueya que como dije anteriormente espacio está ahí lo que hay que remodelar ese eso es lo que yo pienso usted podrá tener una opinión diferente pero construir un estadio para dárselo quizás al sector privado es muy cuesta arriba que salga este dinero de todos nosotros los dominicanos que vivimos en república americana que vivimos aquí en eeuu que vivimos en europa y cualquier otro parte del mundo y que generamos dinero para nuestro país es muy cuesta arriba que le estemos construyendo un estadio al sector privado porque recuerden en república americana solamente hay un solo estadio que es el sector privado y ellos los administran que es el de los toros del este todos los demás estadios son del estado pero siempre hay un grupo que lo administra y usted nunca sabe en dónde va para ese dinero el caso que el estado no se beneficia de eso señores vamos a dejar esto aquí luego vamos a seguir hablando de este tema en nuestro live de las 7 de la noche que les invitamos 7 de la noche hora en new york gracias y que dios les bendiga